¿Cómo decirlo? Algo que no está dentro de lo normal y dentro de eso, bueno, se vio afectado obviamente el servicio de trenes argentinos Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al canal A Siempre Gasolero Bueno, hoy nuevamente volvimos a la ciudad de Rosario para corroborar nuevamente a un video que ya habíamos hecho un tiempo atrás estamos hablando del tren que sale desde Rosario hasta, perdón, Retiro, Buenos Aires Lo que queremos comprobar es qué tal anda el servicio, cómo, a ver, qué es lo que va a pasar con el tren también, ¿no? Es todo un tema, digo, este cambio de gobierno ha generado expectativas de un lado y del otro para ver qué va a pasar con el transporte público, los aumentos y todo Se puede decir que hoy, 17 de diciembre, todavía rigen, digamos, los valores antiguos del tren de aquí, para ir a Retiro, por ejemplo, el vagón que nos tocó a nosotros porque tampoco pudimos elegir, había bastante demanda nos salió a cada uno 1.900 pesos ¿Qué hicimos nosotros? Nos vinimos desde Santa Fe, somos de Santa Fe Capital, ustedes saben nos vinimos hasta Rosario, en el colectivo, en el Tata Rápido pagamos 3.000 pesos más los 1.900, o sea que por 4.900 pesos vamos a hacer 500 kilómetros Vamos a ver con qué nos encontramos Hace mucho que habíamos usado este servicio, alrededor de dos años atrás así que vamos a ver con qué nos encontramos A uno que otro cambio ya vimos dentro de la estación de tren así que vamos a ver qué es lo que notamos Seguramente el servicio esa vez que fuimos fue muy bueno yo calculo que debe seguir siendo igual Pero bueno, el tren sale a las 2.48 de la madrugada del día domingo un horario bastante raro pero sé que había otros dos servicios más que luego lo vamos a estar poniendo aquí Bienvenidos al video, vamos a ver cómo funcionan los trens en Argentina nuevamente aquí en Rosario ¡Suscríbete al canal! 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 Comunica que estamos sufriendo demoras debido a la tarea de limpieza que se está realizando en las vías por el temporal, ramas, chapas y otros objetos. Se cortó el suministro eléctrico y las cuadrillas están haciendo tareas de limpieza. Por eso es que estamos sufriendo las demoras que tenemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hemos llegado al final del video. Como ustedes pudieron ver, no fue fácil llegar. Insisto, aquí no tiene la culpa Trens Argentinos, que el servicio realmente fue muy bueno. Salió horario, hubo muchos retrasos. Hay que tener en cuenta que hubo una tormenta, diría, histórica. Ustedes saben lo que pasó en Bahía Blanca. Realmente fue un tema muy preocupante. Con esa cola de tornado, con la cantidad de fallecidos que hubo en sí. Fue, ¿cómo decirlo? Algo que no está dentro de lo normal. Y dentro de eso, bueno, se vio afectado obviamente el servicio de trenes argentinos. El tren salió lo más bien, como digo, de Rosario. Y bueno, por todo este tipo de problemas, a lo largo inclusive del recorrido, hemos visto árboles tirados en algunas que otras localidades, muchísima lluvia. Y bueno, eso hizo que retrase todo. Lo ideal era que el tren esté en retiro a las 9 y cuarto de la mañana aproximadamente. Pero bueno, por situaciones que estoy contando, obviamente ni siquiera andaban los trenes locales. Se suspendió también el servicio de trenes locales. Así que nos tuvimos que bajar a la estación María Drago. No recuerdo qué localidad es de aquí de Buenos Aires. Ya es capital. Y bueno, de ahí tuvimos que ir caminando hasta una estación de subte, la línea B. Y bueno, de ahí llegar con subte hasta aquí, hasta cerca de la localidad aquí de Retiro. Pero bueno, fue todo un tema llegar. Insisto, nada tiene que ver trenes argentinos porque el servicio fue muy bueno. Lo criticable, como para decir, es que por ejemplo, los días domingos que sale el tren, que sale casi cerca de las 12 de la noche en Rosario, aquí a Buenos Aires, hay un coche cama, ¿cómo es? ¿Coche cama se llama? Hay un servicio de camarote, de coche cama para dormir, y que los días de lunes a viernes ese servicio no lo están largando. Estaría bueno, sobre todo, para el que sale de madrugada, este que sale 2 y 48 puntualmente de la madrugada, estaría bueno que se pueda, bueno, añadirlo a este servicio, ¿no? Porque uno puede venir durmiendo, llegaría aquí cerca de las 9 y media de la mañana a Buenos Aires y tenés un buen tramo como para dormir de 6, 7 horas. Pero bueno, ese servicio no está. ¿Cómo va a decirle un ítem de algo malo? Que la verdad que si lo podés poner el domingo, se podría poner todos los días, sobre todo ese horario que sale el tren. Después lo demás, el servicio, insisto, no hubo ningún tipo de problema, salió horario, y hubiera llegado horario si no hubiéramos tenido el inconveniente que tuvimos. Así que bueno gente, era la manera para que ustedes vean más o menos cómo está el servicio, qué es lo que va a pasar con los trenes, no lo sabemos. Hay tantos rumos en este cambio de gobierno, se puede volver a privatizar el tren. Obviamente el servicio es barato, es muy barato, en 1.900 pesos, este servicio de primera de Rosario a Buenos Aires, la verdad que es un regalo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con los trenes en la Argentina. Queríamos, antes que pasara algo, algún movimiento raro, probarlo, si realmente funcionaba bien y si realmente el servicio valía la pena. El servicio valía la pena, y bueno, lo invito a probar. Pero lamentablemente a Santa Fe Capital el tren no llega, y tenemos que optar viajar de Santa Fe a Rosario, para tomarnos el tren. Pero bueno, se agregaron a uno que otros horarios, antes era un solo tren, ahora creo que hay dos servicios por día, entonces es que haya un poco lugar, antes era imposible tomarte un tren, no había lugar, así que eso agiliza un poco el tema de poder llegar. Una manera práctica, barata, de moverse de Santa Fe Capital a Buenos Aires, nos costó por persona, insisto, 4.900 pesos. Cuando un colectivo hoy estaba averiguando, estuvimos averiguando que andaba entre los 23.000 y 25.000 pesos. Bueno, por 5.000 pesos pudimos llegar a Buenos Aires y ahorrarte casi 20.000, 18.000 pesos. Es una buena diferencia. Espero que les haya gustado el video, gente. Y bueno, sigue lloviendo, no ha parado de llover, la verdad que se vino con todo aquí el niño. Nos vemos en un próximo video de Siempre Gasoleros. ¡Gracias! ¡Gracias!